Se trataba de un asalto. Y ahora hay un video que revela cómo se dieron las cosas. Un asalto en medio de la noche en calles de Argentina, una ciudad de Argentina. El atraco termina de una manera totalmente inesperada. En el video aparecen dos ladrones en motocicleta. Quienes, tras percatarse de un hombre que está a punto de entrar a su casa, desciende del vehículo uno y con una pistola. Sin embargo, tras unos segundos, ambos se reconocen, se saludan y se abrazan. ¡Cuánto tiempo sin verlos! Solo dura unos segundos el video y ha despertado alboroto porque algunos usuarios aseguran que podría tratarse de un montaje. Pero no, al parecer, ocurrió tal cual. Es sorprendente, se baja de la moto y lo apunta, lo encañona. El otro voltea con las manos arriba. Se ven, se saludan, se abrazan. La moto viene de regreso y el otro se despide y el que iba a ser asaltado le dice... ¡Adiós! Oye, aquí no sucedió una cosa parecida cuando iban a asaltar a Chabelo, que de repente uno de los ladrones lo reconoce, le dice... ¡Ah, ya es Chabelo! Y que hasta creo que le pide que le firme un autógrafo para su mamá o para algún familiar. Y ya lo... También ocurrió que iban a asaltar a una jovencita. Y dice, pues soy la... soy la chicotita, la hija del chicote. ¡Ay, no le hicieron nada! Es la hija del chicote y se salvó. También le pasó a Luis Aguilar. Lo iban a asaltar en el coche y dice, soy Luis Aguilar. ¡Ay, no, no! ¡Perdone, perdone! Y se van y lo dejan. Y ya no era tan joven. Volvió a aparecer ayer Tania durante una ceremonia de premiación de una revista. La que ya ha cobrado fama como novia del expresidente Enrique Peña, fue una de las protagonistas. Tania Ruiz fue una de las que mayor atención acaparó. Cuando Peña dejó la presidencia el pasado primero de diciembre, la separación con Angélica se aceleró hasta que la actriz de telenovelas oficializó el fin del idilio el 8 de febrero. Kate del Castillo respondió violentamente a un reportero que al parecer le faltó al respeto. Según ella, Kate ha vivido en medio del ojo del huracán durante dos años en que se reveló que tenía conexión con Joaquín el Chapo Guzmán. Bueno, pues en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, durante una entrevista estalló. Oye, amor, tu papá nos dijo que... Interrumpió ella violentamente. No me digas amor, me llamo Kate. Dime Kate, no soy tu amor. No me digas amor. Nunca, 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 se le veía molesta. Lo hizo bien. Lo puede decir amor a cualquiera. Yo le digo amor a alguien y aquí me cachetea. Ojos morados. En Estados Unidos sería cosa. Ah, por eso traías los ojos morados. El Tribunal Constitucional Italiano ya dijo que sí al suicidio médicamente asistido. Una decisión histórica. Es que ellos radicales dentro de los preceptos religiosos. Hay de todo ahí. No es delito, sino una práctica que hasta ahora estaba penalizada con cinco y doce años de cárcel. Pero ya cambió. Pero el país. ¿Dónde es? Italia. ¿Y qué hay ahí? Don Pepone. Pero adentro de Italia que hay. Partido comunista. No. El Vaticano. El Vaticano. Socialista. Pero la religión, el Vaticano concretamente, quedó muy disminuido por los burgueses, los liberales económicos. Por Garibaldi, deja a los burgueses. Más tarde, sí. Afuera del Vaticano ya te pueden ayudar a morir. En la esquina. Lo que en otros países no se ha logrado por esos prejuicios. Hay un concordato. Con Mussolini. Ah, desde entonces, sí. A ver, el aborto ya es legal también en Oaxaca. En Oaxaca. Fue otro triunfo de quienes pretenden una liberación pues casi absoluta. Detuvieron un submarino, ilegal por supuesto. Llevaba 5,400, 5,400 kilos de droga. ¡Ay! ¡Qué poquitada! En Estados Unidos, la Guardia interceptó esta nave sumergible que transportaba cocaína. El valor aproximado en el mercado en que se distribuye, 15 millones de dólares. ¿Procedente de dónde? ¿Quién sabe dónde lo cargarían? El caso es que iba ya para su descarga y venta. Los colombianos son muy... Se han hecho muy expertos en eso. No, los mexicanos también. Y ellos se exageran porque dan el precio de mercado ya distribuido y en la mano. Y no, no vale lo mismo. Pues están los detectives de la policía en Estados Unidos de un lugar llamado Brandenton arrestando a una mujer de 87 años de edad. Esta mujer mató a su nieto discapacitado porque ya no tenían quien lo cuidara. Caray, pues es otro intríngulis muy delicado para la autoridad. ¿Cómo la aplicas en este momento? Ella, de 87 años de edad, mató a su nieto mediante una sobredosis porque nadie podría cuidarlo. La policía en la Florida la arrestó, sometida a evaluación y tratamiento médico. El nieto de 30 años de edad vivía con su abuela los fines de semana y en un hogar grupal durante la semana. Su abuela no era capaz de cuidar por sí mismo. Su hermana no lo podía atender. El padre murió. Su madre estaba separada. Los investigadores dicen que probablemente será acusada la abuela de asesinato en segundo grado. Una vez que sea dada de alta, esperan un informe toxicológico que revele las sustancias medicamentosas usadas para matar a su nieto. Fíjate que esa es una angustia que enfrentan los padres de las personas que tienen alguna discapacidad mental. Dicen que es una angustia espantosa el que ellos saben que se van a ir antes por cuestiones de vida. ¿Y qué va a pasar con esa joven o ese joven que no tiene sus capacidades completas? Dicen que es una angustia inenarrable. Inenarrable.